Es así como lo adelanta nuestro pasador, es momento del segmento de bienestar universitario, por eso estamos con Emilio Orozco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días para todos, muy bien, con muchas pilas para entrenar. Sí, veo acá cosas que yo no había visto, y brazos, como que ya me empieza a preocupar de qué vamos a hablar. Bueno, no, esto que no asuste a nadie, hay que amigarse con esto y bueno, trata un poquito de lo que vamos a tratar hoy. Mira, porque viste que siempre hablamos de que cuesta trabajar brazos, que cuesta, que la gente como por ahí es lo que más le cuesta trabajar. Bueno, nos vamos a amigar. Nos vamos a amigar, hay que amigarse, pero vamos a tratar de descubrir por qué hay que amigarse y por qué es tan importante y fundamental en nuestra vida amigarse. La vida, como nosotros sabemos, tiene un continuo, nosotros nacemos, vamos en crecimiento y llega un momento donde biológicamente, fisiológicamente, una persona deja, como quien dice, de crecer y empieza el envejecimiento. Es ahí donde nosotros nos queremos puntuar hoy y hacer ahí algunos tips, marcar algunas cositas importantes que muchas veces no se tienen en cuenta, que no se conoce, no se habla poco de esto, pero es algo fundamental. Total. El ser humano pasa por un proceso cuando aproximadamente luego de los 30 años... Al límite. Al límite, estamos ahí. Al límite. Que se llama sarcopenia. ¿Qué es lo que es la sarcopenia? Es la pérdida de masa muscular y de potencia. Esto se da precisamente porque el envejecimiento llega al cuerpo, ¿sí? Claro. Estas son cuestiones fisiológicas a nivel muscular que se dan dentro de nuestro organismo y, bueno, nadie queda exento a esto. Claro, eso te iba a decir, ¿nos afecta a todos y todas o a quien por ahí ha tenido una vida más activa deportivamente o con actividad física? No, no, esto afecta a todo el mundo. Hay estudios que marcan que los deportistas de élite, de alto rendimiento, digamos, pueden retrasar esto, pero en algún momento les llega. Llega. O sea, nadie se desafa de esto, todo el mundo les llega. ¿Cómo hacemos? ¿Como para sobrellevarlo o lo mejor posible? Eso es lo que vamos a charlar. La mejor forma de contrarrestar este envejecimiento es poner el cuerpo en movimiento, en actividad física. Y la actividad número uno es el entrenamiento con sobrecarga. Porque yo a través de esto voy a estimular mi apalato locomotor y mi sistema fisiológico y muscular a que esté siempre en entrenamiento con una sobrecarga, con una carga externa, algo que me va a demandar un esfuerzo para yo poder movilizarlo. Bien. Entonces, este tipo de entrenamiento es lo ideal, es el que nosotros necesitamos a partir de este, que empieza a pasar este proceso para tratar de contrarrestar esto. Digamos que necesitamos como empezar a trabajar lo que es musculación o lo que tiene que ver con peso. Exactamente. Más que nada. Por eso nosotros por ahí charlando en el gimnasio, porque nosotros mucho charlamos con esto, siempre hacemos esta como deducción. Por ahí uno cuando es joven tiene muchas ganas de entrenar y va, entrena muchas horas de gimnasio. Y no es que no es necesario, pero es como que nosotros tenemos siempre un super hábit por el tema de la edad para estar predispuesto a hacer esa actividad. El tema es después de los 30 años, 35 años, donde uno cree que a lo mejor esto ya no es para uno. Claro. Y empieza a decir, no, esto era cuando yo era joven. Porque nunca hizo peso por ahí, también hay gente que no le gusta mucho y no hace peso porque considera que no, de un momento en que conviene hacerlo. Pasa esa situación. Bueno, pero lo que hay que dejar en claro es que esto es algo fundamental. Las personas adultas, hablemos de 30 años adelante, sí o sí necesitan hacer actividad física con sobrecarga. Esto obviamente una vez que vayan al gimnasio, el profesor va a hacer una pequeña evaluación, va a hacer una proyección de la persona, porque no todos llegan en el mismo nivel. También se hace un periodo de adaptación de lo que es el entrenamiento con sobrecarga. Y bueno, empezamos a entrenar y poco a poco nosotros vamos a empezar a ver sistemas de entrenamiento, formas de entrenar, ejercicios a realizar para tratar de contrarrestar esto que se llama sarcopenia, que es lo que hablamos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, hoy he traído mancuernas y una valla y vamos a trabajar también con una silla. Vamos a mostrar dos formas de trabajar. Una, como si yo tuviese, digamos, todo eso predispuesto, digamos, en la casa. Y si no, bueno, también si no tengo un banco que suelo tener en los gimnasios, que son muy comunes en el gimnasio, una silla me va a ayudar a trabajar muy bien. Bastante firme la silla, por favor. Y hoy vamos a trabajar todo lo que es tren superior. Vamos a trabajar un poquito de bíceps, tríceps, hombro, vamos a trabajar un poquito de espalda, un poquito de pecho. Algo bastante completo, bueno, que nos va a ayudar mucho con este tema de lo que estamos hablando. No te dudo porque es mucho peso para mí. Si no, no hay problema. No hay problema. Bueno, hoy he traído una... Bueno, es de a poco. Hoy he traído una barrita W que se llama. Nosotros la utilizamos mucho para trabajar lo que es bíceps, tríceps también y otro tipo de ejercicio que, bueno, ya los vamos a ir desglosando a lo largo de la charla. Bien. El primer ejercicio que vamos a trabajar es bíceps, ¿sí? Sí. Y primero y principal es el tema de la posición y la postura para poder trabajar. Si ustedes me observaron cuando yo levanté la carga, yo flexioné las piernas, deslicé el tronco hacia abajo y recién movilicé el peso. No hago el peso con la espalda. Exactamente. ¿Qué sería lo incorrecto? Agacharme así y hacer esto. Claro. Eso es lo que no hay que hacer. No. Yo siempre, así tenga un kilo o así tenga 100 kilos, tengo que tratar de hacer una técnica correcta para evitar una lesión. Hasta cuando estemos en nuestra casa que queremos levantar algo de peso, digo, hay que hacerlo de buena manera. Bien. El primer trabajo que vamos a hacer es bíceps, ¿sí? Sí. Esto es uno de los trabajos más comunes que se ven en los gimnasios, ¿sí? Y esta posición es la más común. Es una posición que no está del todo bien. Sí. ¿Sí? Ya voy a explicar por qué. Una posición correcta sería semiflexión de rodilla, el tronco hacia adelante y ahora sí yo trabajo. Y siempre los codos bien pegados al cuerpo, ¿no? Los codos bien pegados al cuerpo. Lo que no hay que hacer es movilizar hacia adelante o hacia atrás. Esto. Porque yo ahí estoy desvirtuando lo que es el ejercicio y el trabajo específico de lo que es el bíceps. Claro. Bien. Entonces yo le metes adelante, ahí trabajo. Bien. ¿Sí? Bien. Ese es un ejercicio de bíceps. Sí. Este ejercicio lo podemos trabajar con mancuernas también. Sí. Misma posición, misma postura. Yo trabajo ahí. Claro. ¿Sí? Esto, al movilizar el peso, me lleva a tener un equilibrio, a hacer fuerza con la zona media, la zona abdominal, la zona posterior. Bien. Ahora vamos a trabajar en la silla. Si yo no tengo un banco, puedo trabajar en la silla. En la casa. ¿Sí? Claro. Esto, por ejemplo, nosotros lo trabajamos muchísimo con los adultos mayores, que a lo mejor hacer lo que esté parado en el gimnasio una hora y media es mucho. Entonces, siempre que trabaje sentado, cuidamos la posición, vista al frente. Entonces él puede realizar. Siempre la vista al frente también, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces por ahí empieza a doler la cervical, la espalda. Exactamente. Si yo estoy continuamente mirando hacia abajo o hacia arriba, tenso de mala cervical. Entonces eso en algún momento me puede llegar a molestar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el ejercicio de bíceps, ¿sí? Sí. Bien. El tema de la silla, siempre lo recomiendo yo cuando tengo a lo mejor alguna dificultad postural. Bien. Eso me puede ayudar un poquito. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Si yo abuso de esto, la posición que me da la silla, en realidad yo la tengo que hacer con la zona abdominal y la zona posterior. Entonces, lo ideal es hacerlo parado. Si no puedo, si soy una persona que a lo mejor me cuesta mucho, bueno, puedo hacer un proceso de entrenamiento acá, pero el ideal es llegar a hacer esto. Claro. Bien. Bien. Bueno, vamos a hombro ahora, ¿sí? Sí. Hombros siempre lo trabajamos o lo trabajamos mucho con vuelos frontales y vuelos laterales, ¿sí? Cuesta un montón. Esto sería un vuelo frontal. El lateral cuesta más. Es un vuelo frontal. Ahí, ángulo de 90 grados. 90. Semiflexión del codo. Nunca tiene que estar totalmente extendido el codo. Exactamente. Y algo puntual a tener en cuenta también es que la muñeca tiene que estar firme, no esto. No nada. Cuando yo hago esto, empiezo a sufrir la articulación de la muñeca y seguramente me va a molestar y me va a doler, ¿sí? Entonces, este ejercicio es muy bueno para trabajar hombros, ¿sí? Yo ahí estoy movilizando un peso importante, entonces cuesta. Y me obliga a mí a, con la zona abdominal, mantener la posición y hacer fuerza para... Exactamente. Y si vos me observás, estoy en la misma posición que anterior. Semi-flexión y el tronco levemente hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo lo podemos trabajar en la silla ahora? Podemos hacer el mismo ejercicio que hemos estado haciendo recién. Ahí, ¿sí? Sí. Bien sentado en la silla, la cola tiene que ir bien hacia atrás, bien ubicado en la silla. Entonces, yo trabajo ahí. Y luego, lateral. En lateral. Exactamente. Bien. Con el lateral acá voy a dar algo importante a tener en cuenta. No tiene que ser totalmente hacia afuera, sino un poco más cerrado. Bien. ¿Sí? Un ángulo de 45 grados que llamamos nosotros. Ahí movilizamos el peso. No totalmente al horizontal, digamos. Y voy a explicar por qué. Sí. Porque se ve mucho en el gimnasio. Si yo tengo el brazo hacia afuera, estoy exigiendo de mala articulación del hombro, ¿sí? Entonces, se cierra un poquito hacia adentro, ahí, y yo voy a estar más cómodo para movilizar el peso, ¿sí? Rutina, tiempo, lo mismo de siempre. Podemos hacer combinaciones de tiempo o de series. Exactamente. Ahí lo vamos a marcar, de qué forma lo podemos trabajar. Ahora voy a mostrar uno más. Dale. Este es un press. Estos ejercicios son muy buenos. Sí. Porque movilizamos peso por encima de nuestra cabeza, ¿sí? Bien. Entonces, es ahí un press. Muy bueno para trabajar el hombro. En este caso, la técnica es la misma. Siempre abro los brazos, ángulo de 90, cierro un poquito a 45 grados, subo y bajo, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ya hemos trabajado bíceps y variantes de hombro, tanto parado como en la silla. Bien. Muy bien. Vamos a trabajar ahora un poquito de tríceps. En este caso, tenemos dos formas. Puedo trabajar parado, ¿sí? Extiendo, flexiono, subo. Flexiono, subo. ¿Sí? Sí. Ahí trabaja el tríceps. La función del tríceps es flexionar y extender el codo. Entonces, yo simplemente flexiono y extiendo y voy a estar trabajando el tríceps. Muy bien. Con la silla, este ejercicio por ahí es un poquito más fácil, ¿sí? Sí. Muevo ahí, ¿sí? Bajo, subo. Ah, bien. Bajo, subo. De otra manera. Entonces, tenemos una forma de trabajarlo con nuestro peso y sin una sobrecarga. Claro. O si tengo disponible alguna espesa, puedo trabajar con las pesas. Entonces, ahí tenemos la variante, ¿sí? Entonces, hemos trabajado bíceps. Sí. Tríceps. Hombro. Vamos a mostrar un ejercicio de espalda. ¿Qué queda? Exactamente. Dale. Y con eso estaríamos para la rutina. Con una rutina. Exactamente. Bien. Semi-flexión. Busco el peso. ¿Sí? Sí. Ahí. Bien. Tronco levemente hacia adelante. Subo y bajo. Subo y bajo. ¿Sí? Bien. Subo y bajo. Esto es para trabajar la parte de los dorsales en la espalda. Como músculo principal. Aclaro. Porque también ahí estoy flexionando el codo. Entonces, también trabaja el tríceps. También trabaja un poquito el bíceps. No solo se trabaja únicamente. Exactamente. Así que, bueno. Una parte central. Ahí hay una variante de muchos ejercicios. Sí. Hemos trabajado bíceps, tríceps, hombros. Un montón. Tres variantes. Un poquito de espalda. Muestro uno más. Dale. ¿Me quedó? Ya estamos ahí del tiempo. Puedo hacerme. Mira. Un poquito hacia adelante. Trabajo pectoral. Ajá. Bien. ¿Sí? Ahí en ese caso es distinta la posición en la silla. Distinta la posición en la silla. Claro. ¿Por qué busco una posición así? Con un ángulo un poco más acostado. ¿Por qué? Porque si yo trabajo ahí, estoy trabajando hombro. Claro. Como el ejercicio que mostramos. Entonces, si yo busco una angulación un poquito más acostada, ¿sí? Ahí voy así, trabajar un poco más el pectoral. ¿Sí? Bien. Estos ejercicios se pueden trabajar por tiempo. Se pueden trabajar, por ejemplo, por 15 segundos, por 20 segundos, por número de repeticiones. Tres series de 10, tres series de 12, tres series de 15. Dependiendo de lo que a cada uno le guste más. Exactamente. Que es un tema más cómodo, más táctico. En conclusión, si bien esa parte es importante del entrenamiento, en realidad lo más importante es que tomen la iniciativa y que lo hagan. En un proceso de un año, pongámosle por tiempo, en un año yo puedo pasar a trabajar con mucha carga, con poca carga, con más repeticiones, con menos repeticiones, con más tiempo, con menos tiempo. Entonces, bueno, ahí está donde esos son los estímulos que nosotros necesitamos para mejorar un poco la calidad de vida día a día. De acuerdo. Gracias, Emi. Muchas gracias. Como siempre, muy claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!